...de Formosa, Francisco Paoltroni. Bienvenido, senador. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en resumen. Bueno, ayer un día agitado, comenzaron a conformarse las comisiones. Usted ha sido ungido como presidente de Relaciones Exteriores y Culto. Pero ahora le voy a preguntar sobre otra cosa, sobre el debate de Boleta Única de Papel. ¿Cómo vio el debate que pasó a Cuarto Intermedio? Bueno, yo no participo de esa comisión, pero por supuesto me acerqué para ir interiorizándome, tomando conocimiento de cómo funcionan las comisiones. Ya que, como muchos saben, nunca había participado en nada de política. Así que me atrae participar y ver cómo funciona en primera persona todo el sistema. Yo creo que lo de Boleta Única, ayer lo expuse y lo dije. Se viene tratando hace muchísimos años, ya es un debate creo que gastado. Son creo que alrededor de 15 o 16 años de que se habla de esto. Y esta es una clara mala señal, la que se dio ayer desde mi punto de vista, por lo que expresé sobre la productividad. Si tuviéramos algún punto en el futuro que habría que retocar de esa ley, se podría hacer teniendo productividad en cualquier momento, en cualquier semana, se le podría dar tratamiento. Pero al no avanzar en el día de ayer, bueno, a las claras quedan de todo lo lento que funciona o que no funciona en el Senado. Y eso creo que es el mensaje que de alguna manera también la ciudadanía dio en las urnas. Queremos cambios reales, cambios profundos. Y creo que en el Senado esto viene de la mano de acelerar todos estos procesos, ir sacando cosas y que ya en la próxima nos estemos concentrando en lo que viene y no vuelta atrás como es este caso de Boleta Única, que ya está demasiado gastado el tema y todos esperan de que finalmente esto prospere. Senador, continuando con el trabajo en comisión, un tema muy mencionado, no solo en la comisión, sino durante la semana, fue el decreto de necesidad y urgencia y su tratamiento en la comisión bicameral de trámite legislativo. ¿Cómo ven desde el oficialismo este tratamiento que está pendiente? Bueno, yo no conformo esa comisión, no tengo información de último minuto al respecto, pero sí como ciudadano y como legislador entiendo la urgencia que tiene la aprobación de este DNU, lo mismo que la ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. ¿Por qué? Porque en esas leyes descansa la posibilidad de empezar a traer inversiones, de empezar a traer crédito y de empezar a generar trabajo genuino, que es la urgencia más inmediata que tenemos. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy tenemos 8 millones de trabajadores en la informalidad total. Entonces, si no le damos a esos trabajadores lo más pronto posible herramientas, que es un recibo de sueldo, que a esa persona le permita, cuando tengamos crédito, comprarse una heladera en 10 cuotas sin interés, no vamos a estar generándoles ningún cambio ni mejorándole la vida a los más relegados del sistema. Y bueno, como contrapartida vemos quienes se oponen a estas cosas, bueno, quieren esconder a 8 millones de argentinos abajo de la alfombra. Senador, entre el día de ayer y hoy, la justicia le dio lugar a dos pedidos presentados por las centrales sindicales, la CTA y la CGT, con respecto al capítulo dedicado al trabajo que aborda el decreto de necesidad de urgencia. ¿Cómo lee estas medidas? Más allá de que obviamente ya se van a presentar. Yo no puedo entender cómo funciona la justicia. Cómo considera no tratar un tema, y que pueda pasar el tiempo que a ellos se les ocurra, y cómo tratar otro tema exprés. En 24 horas te hicieron el tratamiento de algo que realmente a mí me confunde eso, porque en el caso de Formosa nosotros presentamos la inconstitucionalidad del artículo 132 que permite la reelección indefinida al eterno gobernador en France, la Corte falló por Tucumán, falló por San Juan, y no falló por Formosa. Entonces no entiendo cómo funciona la justicia. Entonces la justicia lenta no es justicia, pero de pronto hay señores privilegiados que tienen justicia inmediata. Entonces creo que aquí también hay una gran crítica a quienes hacen que las cosas funcionen de esta manera, privilegios. Senador, y volviendo al trabajo en comisión del día de ayer, usted es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Ayer se trataron dentro del temario algunos convenios bilaterales y de doble imposición con otros países, de la Argentina con otros países, entre otros con Luxemburgo, por ejemplo. ¿Cómo ven el tratamiento de estos temas y qué perspectivas tiene del tratamiento de ayer? Bueno, lo de ayer ya salió con dictamen favorable Turquía, China y Emiratos Árabes. Y lo primero que pregunté es, estos son convenios marco, en estos tres casos, ¿no? Bueno, manden 50 más. Abran la puerta a todos los países del mundo que las empresas de cualquier país que quiera venir a invertir a la Argentina y que quiera hacer intercambio comercial y que quiera venir a generarle trabajo a los argentinos, ¿cuál es el impedimento de nuestro país de un convenio marco? El caso Japón y Luxemburgo son dos casos distintos porque hay un articulado diferencial. Entonces, mirá, esto lo charlemos, lo hablemos, pero concentrémonos en todos los otros países que ya adhieran al convenio marco y agilicemos. No puede ser que en los últimos 20 años solo creo que se hicieron 5 en la época de Macri. Y escúcheme, estamos en los últimos 20 años de mayor globalización, de mayor avance tecnológico y nosotros no hemos avanzado nada en la integración con el mundo. Bueno, creo que ahí también hay que hacer un mea culpa y como le dije, manden 50. El día de hoy se conformaron las comisiones en la Cámara de Diputados para comenzar a trabajar sobre el proyecto de bases y puntos de partida que envió el Ejecutivo Nacional. Se habla mucho de una fecha, del 25 de enero o, bueno, del 24, pero que pueda ser completado el análisis en diputados a lo largo de este mes. ¿Crees que es posible que diputados puedan sacar una media sanción de este proyecto en el mes de enero? Bueno, yo no estoy muy interiorizado porque no formo parte de la presidencia del bloque de la Libertad Avanza. Solo me he concentrado en la comisión de presupuesto. Desde lo personal comparto la absoluta urgencia de generar las medidas, como dije anteriormente, para empezar a generar las condiciones de que arranque nuestra economía. Y eso es la desregulación completa y lo más rápido posible. Si hubiera un punto que en el futuro vemos que hay que corregir, se corrige. Lo que nosotros hoy no podemos dudar, que si todas las normas y leyes que nos rigen a los argentinos nos trajeron a este fracaso rotundo que se llama 50% de pobreza, no podemos estar otros 80 años para desarmar este cúmulo de leyes. Hagamos este shock necesario para que la economía arranque y si después hay que ajustar a algún punto, se hará. Senador, por último, preguntarle por una iniciativa que hace algunas semanas usted comentó que tenía, que tenía la voluntad de darlo en forma de proyecto de ley, que tiene que ver con ferrocarriles, con ferrocarriles de Sudamérica. ¿Nos puede contar un poco de qué se trata ese proyecto, cómo se gestionaría? Bueno, primera determinación, este lugar del mundo, de Sudamérica, es el mayor productor y exportador mundial de maíz, trigo, carne, soja, sorbo, girasol. Y cuando uno analiza quiénes son los países más consumidores de todos estos productos que hacemos en esta región del mundo, es la otra región del mundo que básicamente son los países del sudeste asiático. Y si analizás cuál es la ruta más corta y más económica para llevarlos, es saliendo al Pacífico. Esto cambió de los últimos 20 años. Entonces, hoy, Paraguay, sobre todo, que es la que más carga tiene, junto con algunos estados brasileros como Mato Grosso, usan en gran medida la hidrovía. Pero la hidrovía se convertiría en nuestro patrio trasero, saliendo al Pacífico, en donde ahorrás muchos, alrededor de 100 dólares oportunidades, pero estamos estudiándolo en este momento cuál es el impacto, pero saliendo al Pacífico, salís a buques de máxima capacidad mundial y por una ruta más corta. Te ahorrás 15 días de traslado, te ahorrás todos los transbordos, te ahorrás balizado, dragado la hidrovía, salir por Paraguay, los buques terminan completando en Bahía Blanca. Es insoportable. Y cuando uno analiza los países desarrollados del primer mundo, es con tren. Me reuní con el embajador francés hace poco y ellos siguen profundizando sobre el tren. También ahora se sumó la cuestión de la contaminación. Hasta en eso el tren le gana al camión y ni hablemos de los costos y todo. Es un medio de transporte histórico el tren, ¿no? Que uno por ahí no lo tiene en cuenta. Y que se renueva y que hoy es más de avanzada que nunca con respecto también a las cuestiones de impacto ambiental. Entonces, cuando uno analiza la integración ferroviaria de toda Sudamérica, bueno, señores, esto es realmente lo que necesitamos no solo los argentinos, sino Bolivia, Paraguay y varios estados brasileros y Chile para ser cada vez más competitivos. Y ya no una mirada solamente a nivel país, sino regional. Porque si no tenés lo que te pasa en el conurbano hace 70 años, generaste las condiciones de pegado a una urbe y te vino todo Bolivia, Paraguay y todo el NEA y el NOA, se te amontonó todo en el cordón. ¿Por qué? Porque no lograste el desarrollo en todas esas otras regiones. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos planteás esto desde el NEA y el NOA solamente, vas a tener ese otro problema desde Bolivia y Paraguay. Todo esto se debe encarar a nivel región. Este es el gran sueño de San Martín y Belgrano. Bueno, Senador, vamos a estar siguiendo allí de cerca ese proyecto y obviamente toda la actividad legislativa en la cual participen estos días. Muchísimas gracias por venir. Bueno, como no, muchas gracias a usted por la invitación y aquí vinimos para trabajar. Perfecto.